Se volvieron a reunir los representantes de la cadena láctea y el gobierno y volvieron a fracasar las negociaciones. Las entidades nucleadas en la Mesa Nacional de Productores de Leche enviaron comunicado afirmando que en el transcurso de los próximos 10 días van a responder a la nueva propuesta realizada por los secretarios de Agricultura y Comercio. Mientras tanto, se mantendrán las condiciones actuales de mercado. El gobierno lo que propone a los productores es mantener la leche para exportación en 78 centavos el litro y fijar entre 81 y 83 centavos el precio para el mercado interno y un valor libre por el aumento de la producción.